de lo que está pasando en la actualidad en la Argentina de 2018 con algunas figuras del Poder Judicial, ¿no es cierto? Algunas formas de actuación que están teniendo algunos jueces, fundamentalmente jueces federales, ¿no es cierto? Que es bueno que están poniendo en jaque y están cuestionando con sus actuaciones garantías penales básicas. Esto no es nuevo, lo que yo estoy diciendo, yo lo vienen señalando algunos jueces, ex jueces, abogados defensores, abogados del foro, fundamentalmente de Buenos Aires, en programas radios, televisivos y también a través de los periódicos. Pero a mí me gustaría profundizar, porque si bien ellos hablan de ciertos retrocesos, de ciertos... ...con cuestiones que tienen que ver con el derecho penal y procesal de tiempos coloniales, del procedimiento inquisitivo, me gustaría que profundizáramos esto, ¿no es cierto? Yendo y viniendo del pasado al presente, porque poniéndolo de ese modo es más preocupante aún también, ¿no? La historia del derecho penal, la historia del derecho procesal, ¿no es cierto? Ha tenido sus devenires, ha tenido sus discusiones, hay muertos en el medio, hay ideologías en el medio, han transcurrido muchos siglos, ¿no es cierto? Y es bastante preocupante que en actuaciones judiciales, de tiempos actuales, en el estado de derecho que tenemos, en el marco de una democracia que tenemos, en el marco de una constitución nacional, ¿no es cierto? Que equipara también el panel de constitucional a tratados internacionales, de derechos humanos, ¿no es cierto? Firmados por su conjunto. Bueno, se esté, ¿no es cierto? Bueno, cuando es gran proceso, perdón, penales básicos, tales como el derecho a un juez imparcial, la cuestión de la prisión, la cuestión de la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra uno mismo, ¿no es cierto? En el caso del Estado, por el poder judicial, ¿no es cierto? Declarar, y eso llevó muchísimos siglos, diría yo, de andadura, ¿no? De caminar, de desarticular, de desestructurar. Son debates que se iniciaron en mayo de 1810, a la hora de pensar un derecho penal, un derecho procesal penal diferente, y garantizar a las personas y a los ciudadanos el cuidado que el Estado le debe en el marco de un proceso penal. Para eso están las reglas, ¿no? Claro, claro. Jacqueline, te voy a pedir algo antes que continuemos, te voy a pedir algo, vamos a hacer un cambio de las líneas telefónicas, te voy a llamar por el WhatsApp, porque esta línea se ve que tiene algún problema y no te escuchamos bien, así que vamos a reconectarnos por el WhatsApp, ¿te parece? Ningún problema. Bueno, ahí cortamos y seguimos hablando. Vamos a hacer así, y la vamos a llamar a Jacqueline, porque nos está andando re mal el teléfono, entonces, bueno, vamos a ver si la podemos llamar por el WhatsApp y seguir charlando con nuestra querida columnista de los días, viernes, bueno, ahí estamos llamando, a ver si nos puede atender. Estamos hablando de la historia bajo la lupa todos los viernes, a ver si nos escucha ahí. Ahí está, perfecto. ¿Nos escuchás mejor ahí? Magnífico. Perfecto, buenísimo, Jacqueline. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si querés que retome algo, Tom, de lo que dije, por si no se escuchó. Sí, sí, no, la construcción a partir de 1810, de ese 25 de mayo de 1810, de repensarnos, hablaste mucho sobre el derecho, los derechos, justamente. Esa me parece que es la parte donde deberíamos de arrancar o retomar, quizás. Claro, porque como decía, el derecho penal y el derecho procesal penal tienen su historia. Hubo muchas discusiones, debates, hubo muertos en torno a esto. Hay una historia por contar ahí, pero por sobre todo, hay una historia de derechos y garantías ganados a lo largo del tiempo, y fundamentalmente de las discusiones que se dieron a partir de mayo de 1810, de empezar a considerar a las personas, ¿no es cierto?, que vivían en ese entonces en el Virreinato, después las Provincias Unidas y finalmente la República Argentina, en considerar a los ciudadanos, ciudadanos con derechos, no súbditos, ¿no es cierto?, ciudadanos con derechos, y se pensó en garantizar derechos y garantías de estos ciudadanos o de personas que llegaran al poder judicial, ¿no es cierto?, bueno, por determinadas causas. O sea, no es cuestión de que, porque una persona cometió un delito, ¿no es cierto?, no se le va a garantizar, bueno, el derecho a defensa, el derecho a no involucrarse, ¿no es cierto?, el derecho a tener un juez imparcial. Entonces, eso me parece clave, y me parece mucho más complicado entonces, y mucho más complejo, lo que está pasando en la actualidad, cuando en ciertas actuaciones judiciales se ponen en cuestión estas garantías ya discutidas, ya garantizadas, ya legisladas, y ya respetadas por la mayoría del poder judicial. Y lo que más preocupa también es que el sistema de controles dentro del poder judicial, ¿no es cierto?, tampoco parecieran estar funcionando con algunos magistrados. Eso también es preocupante. Si te parece, yo había pensado, y en función de lo que habíamos conversado, en un ir y venir del derecho penal y procesal de tiempos coloniales, ¿no es cierto?, la desestructuración del mismo y pensar cómo están ocurriendo ciertas cosas en la actualidad. ¿Te parece, Tom? Me parece muy interesante, Jacqueline, es un viaje a la historia, y bueno, me parece que es el momento también en el que Argentina se presta para poder rever un poco cómo fue la historia y lo que estamos repitiendo, porque si bien entiendo lo que está sucediendo en la actualidad, en nuestra Argentina 2018, en este gobierno que estamos teniendo, quizás hay figuras que aparecen, por así decirlo, acomodadas, o figuras que aparecen, esto, ¿no?, llegan al poder judicial, de alguna forma en la que no fue consensuado por una gran mayoría, como puede llegar a ser la democracia. Pero es excelente el viaje hacia el pasado para poder contextualizarlo mejor, ¿no? Sí, mira, una de las garantías que yo mencionaba al inicio de la columna, que fue muy discutida y finalmente se logró, se logró plasmar a nivel jurídico y que en la actualidad tenemos vigencia, es la cuestión de la presunción de inicio con la prisión preventiva, ¿no es cierto?, de lo que tanto se está hablando en estos días, ¿no es cierto?, y por qué fue una garantía que se luchó, se acordó y finalmente se plasmó constitucionalmente y en las leyes de la nación. ¿Por qué se llegó a eso? Porque en tiempos coloniales, cuando España impone sus normas, sus derechos, ¿no es cierto?, sus representaciones sociales y de género, lo que ocurrió es que España trae, ¿no es cierto?, en el derecho castellano, el procedimiento que se llamó el procedimiento penal de tipo inquisitivo, ¿no?, que también lo usó la Inquisición, pero ¿en qué consistía ese procedimiento penal inquisitivo, por el que eran juzgados las personas que vivían en tiempos coloniales? Se trataba de un proceso donde el principio de inocencia no existía, sino que existía un proceso inicial de culpabilidad, ¿cierto?, y por lo tanto, al existir un principio inicial de culpabilidad, se suponía que como tenía que demostrar a lo largo del proceso la inocencia esa persona, si es que lo era, tenía que estar detenido en una cárcel, en ese momento fundamentalmente se los detenían las cárceles del Cabildo, es decir, si alguien denunciaba por la comisión de un delito a otra persona, ¿no es cierto?, esa persona era detenida, esa persona era procesada por el juez de ese entonces, el juez no se preguntaba si era inocente, el juez sabía que era culpable inicialmente y que no era un problema para él como juez probar su inocencia o trabajar por esa veracidad, sino que como juez tenía que interrogar para llegar a la culpabilidad de la persona, ¿no? Un camino de ida, ¿no?, un camino de ida. Exactamente, Tom, y la persona involucrada, si tenía acceso a un abogado, bueno, había abogados defensores de pobres y de menores en ese entonces, en los cabildos, se garantizaban, ¿no es cierto?, tenía que probar a lo largo del juicio su inocencia. ¿Y por qué esto, Tom? ¿Por qué esa presunción inicial de culpabilidad? Porque en ese momento y en algunas ya de las columnas que hemos conversado y compartido con vos y con la audiencia, existía una idea de que los delitos de ese momento eran también pecados, ¿no es cierto? Había una construcción ahí que iba conjuntamente de delito pecado, ¿no es cierto?, y era esa justicia ordinaria, la justicia del cabildo, ¿no es cierto?, de la monarquía, la que tenía que resolver una cuestión de delito, pero que también implicaba un pecado. Y por lo tanto una presunción inicial de culpabilidad, una suerte de paralelo con lo que sucedía en los confesionarios, ¿no es cierto? ¿Por qué ciertas personas llegan al confesionario? Porque se creen pecadores, ¿no es cierto? Les hacen creer que son pecadores, claro. Exacto. Entonces, había un paralelismo muy bien trazado, pero que funcionaba armónicamente, había puentes en ese paralelismo, ¿no es cierto?, de que los jueces resolvían una parte y entonces las personas involucradas en estos procesos. Jacqueline, ¿me escuchás? Se nos está cortando, vamos a ver si podemos reconectarnos con Jacqueline, porque les cuento que estamos, a ver si podemos salir, estamos tratando de reconectarnos con Jacqueline Basalo, que en este momento la tenemos ahí, a ver si nos podemos volver a conectar. Hemos tenido un pequeño problema de internet, bueno, la vamos a llamar de nuevo, esperen amigos, no se queden con las ganas que vamos a seguir charlando con Jacqueline Basalo, estamos en estos momentos tratando de, a ver si podemos hablar, bueno, el tema es ese que se nos ha cortado la comunicación, ahora le estamos llamando, a ver si nos puede atender de nuevo, hemos tenido un pequeño problemito con la internet, nada más, pero bueno, ahí está Jacqueline, seguimos escuchando, hemos tenido, sí. Como les decía, ¿no? Esas personas estaban, bueno, llegaban a un confesionario declarándose pecadores, declarándose culpables, y en similar instancia ocurría, no es cierto, en la justicia ordinaria, a tal punto, a tal punto, decía el derecho de la época que si una persona no confesaba espontáneamente su involucramiento en un delito, existía la posibilidad de torturarlo, ¿no? Una tortura legal, legal, o sea, prevista por el Estado, por la monarquía, regulada, ¿no es cierto? Por si esta persona no hablaba, ¿no? La tortura, la tortura. Exacto, estaba habilitada la tortura en tiempos coloniales, ¿no es cierto? En tiempos coloniales, por lo tanto, insisto con esto, esa presunción inicial de culpabilidad que existían sobre las personas, bueno, tenía todos estos andaribeles, ¿no? Esa necesidad de probar la inocencia, ese terror a poder ser torturado al no contestar esos interrogatorios que preparaban los jueces, y esa prisión preventiva que ineludiblemente tenían que cumplir a lo largo del proceso todas las personas, ¿no es cierto? Que llegaban a esa instancia. uno actualmente, digo, y con el paso quizás del tiempo, puede dimensionar, o bueno, quizás no, pero es como dimensionar que ya la tortura no venía solamente porque te acusen, sino todo un trauma psicológico, ¿no? De pensar esto, que sos culpable y por lo tanto, también el procedimiento inquisitivo ya te condenaba directamente a no tener muy pocas chances de escapar a ese procedimiento, ¿no? Que ya era de pasar a ser señalado con el dedo a hacerte culpable, sí o sí, ese camino de ida, ¿no? Exacto, era un camino de ida, es muy interesante lo que vamos diciendo porque está todo estructurado para declarar a las personas culpables, ¿no? Más allá de esto, más allá de esto, yo encontré algunos casos en el archivo histórico de la provincia de Córdoba cuando trabajé mujeres procesadas por la justicia ordenada de Córdoba en el siglo XVIII, en algún que otro caso aparece una declaración de inocencia, ¿no? Pero no precisamente porque intervienen los jueces o los fiscales, sino porque aparece un perito, un médico que ve al muerto, digamos, lo ve y dice no, esta mujer no lo pudo haber matado porque tiene estas señales en el cuerpo porque ocurrió esto, esta mujer no pudo matarlo de la forma que está diciendo el fiscal sencillamente porque no hay rastros corporales, pero porque aparece un perito, ¿no es cierto? No porque, digamos, los jueces hayan cambiado su forma de interrogatoria, ¿no es cierto? O los fiscales hayan pedido... El mecanismo, el mecanismo, ¿no? El mecanismo de que si murió y mató, bueno, ya se sabía que ella fue lo que lo mató, no se investigaba por qué, sino básicamente la culpabilidad. Pero bueno... Y además, exacto... Sale el contraste del otro, del otro, de los peritos, de los forenses que me imagino dirán esto es imposible que suceda o es imposible que suceda lo que dicen los libros porque la realidad que yo estudio es otra, digamos, ¿no? Deben haber sido casos por ahí pocos. Sí, claro, por supuesto. Y otra cosa que muy bien decís y que me da punta a mí para seguir reflexionando en torno a esto, que tiene que ver con el señalar con el dedo. La pública fama de las personas también te llevaba a una condena, ¿no? También te llevaba a una condena. Y las públicas famas se construyen y el individuo, la persona, ¿no es cierto? No siempre es consciente de esto, ¿no es cierto? Entonces, llegar con cierta fama, pública fama, ¿cómo se refiere? Entonces, a los estrodos judiciales, no sé, una persona, por ejemplo, un varón que no tiene domicilio fijo, que no tiene familia conformada como en tiempos coloniales se requería, ¿no es cierto? Habiendo pasado por la iglesia, casado, un varón pobre, ¿no es cierto? Un jornalero que va y viene de provincia en provincia trabajando estacionalmente y, bueno, es culpable, digamos, es potencialmente culpable por su pública fama de vago y mal entretenido, como se le decía en ese entonces, si era pobre, peor aún, ¿no es cierto? Y sobre él podían recaer otras posibles culpabilidades. Llega, ¿no es cierto? a una instancia por pelearse con un cuchillo en una pulpería después de haber bebido algo de más y, bueno, es carne, es carne del sistema judicial de entonces, ¿no es cierto? Entonces, me parece fundamental esto de regular la prisión preventiva, esto de consagrar el principio de inocencia que desde finales del siglo XIX existe en nuestro país hasta la actualidad y que consiste que una persona así de simple hasta que no sea declarada por sentencia judicial culpable será inocente y por lo tanto el sistema judicial ¿no es cierto? y sus operadores judiciales tendrán que tenerlo presente en cuanto a esto como un inocente ¿no es cierto? que puede ser declarado culpable en función de lo que suceda de lo que se transite en el proceso penal eso me parece fundamental ¿no? y lo de la prisión preventiva terminado el procesamiento inquisitivo bueno, ya no hace falta meter a todo el mundo en la cárcel y llevar adelante un proceso salvo para delitos ciertos delitos en particular claro, claro, claro que interesante bueno, estamos viendo también algunas imágenes que hemos estado ilustrando en el momento de ayer mientras armábamos la producción de las distintas cárceles que tenían los cabildos ¿no? en la época colonial y las torturas a las que bueno, en algún momento fueron sometidas las personas en esto también pero bueno, también pensaba las torturas Jacqueline lamentablemente tenemos la pesadilla argentina del proceso de la dictadura militar en la cual también las torturas fueron parte de un mecanismo siniestro por supuesto ¿no? para intimidar a las personas y generar terror supongo que también en algún momento de la historia estos cabildos estos lugares también tenían eso ¿no? tenían la hablábamos en un momento del virreinato y en Lima cuando se hacían las inquisiciones en Lima ¿no? que eran transportados algunos prisioneros desde Buenos Aires para Lima para ser juzgados ahí ¿no? Digo, ¿cómo ha ido variando la historia pero los mecanismos se han ido manifestando en distintos momentos también ¿no? exactamente está está muy bien lo que estás diciendo bueno ahí hay varias fotos de cárceles coloniales han quedado pocas en el país porque funcionaban dentro de los edificios de los cabildos y cuando se fueron aboliendo los cabildos después de la revolución de mayo ¿no es cierto? algunos edificios quedaron otros no porque simbolizaban el orden colonial entonces los tiraban abajo ¿no es cierto? y otros se reorganizaron fueron utilizados de otra forma y bueno y ahí tenemos algunas algunas imágenes de lo que eran las cárceles del cabildo entre ellas la de Córdoba en el subsuelo del cabildo y si efectivamente o sea todo tenía que ver ¿no? eran las tecnologías del castigo como decía aplicadas al cuerpo ¿no es cierto? ese cuerpo pecador vuelvo a lo mismo ¿no? insertos en aquella idea de delito, pecado del mundo ordenado por Dios el Dios de los católicos ¿no? entonces este cuerpo pecador delincuente ¿no es cierto? hay que apremiarlo de algún modo para que saque la culpabilidad que tienen distintos órdenes entonces bueno que aplicara la tortura porque se suponía que uno si declaraba contra sí mismo si confesaba como decía el delito se liberaba liberaba un alma ¿no? liberaba el alma del castigo divino entonces por eso se habilitaba la tortura estaba hecho en ese contexto ¿no es cierto? debidamente delimitada la tortura ¿no es cierto? y la validez de lo dicho en el marco de una tortura también digamos con ciertos recaudos legales para poder ser utilizada en el proceso judicial las torturas que después fueron aplicadas por las distintas dictaduras militares fueron por otro lado no estoy justificando ninguna tortura obviamente ¿no? por supuesto incluso incluso ya como decíamos a veces sobre el cuerpo sobre el cuerpo siempre pero ya quizás en otros momentos no físicas sino más bien psicológicas también pienso ¿no? y cómo se fue transformando a cosas que en la actualidad las vemos y eso también pueden llegar a ser ¿no? perseguir psicológicamente a ciertas figuras pero con esto justamente ¿no? la fama la pública fama de las personas y ese bueno me parece que hay cosas que siguen existiendo y están muy muy latentes porque tienen que hablar digamos hay una suerte de readaptación de estas de estas formas de castigo y formas de exposición pública de tiempos coloniales a los tiempos actuales que vivimos ¿no es cierto? en los tiempos coloniales a una persona ¿no es cierto? una mujer por ejemplo acusada de adulterio se la exponía en la plaza San Martín ¿no es cierto? en la plaza mayor en ese momento vestida de determinado modo o no sé una persona o un bígamo o un ladrón ¿no es cierto? vestida de determinado modo y se le exponía al escarnio público ahí la gente que pasaba aquí al mercado los veía ¿no es cierto? y era un modo de castigo hoy tenés los medios de comunicación que te someten al escarnio público y es digamos y producen un efecto muy similar ¿no es cierto? a aquellos de tiempos coloniales de la exposición de ese cuerpo la mención permanente las redes sociales ¿no? eso también es exhibir eso también es castigar eso también es hostigar ¿no? sí, sí, sí bueno y mucho más peligrosos quizás los mecanismos ahora porque bueno son de fácil acceso para todas las personas a través de esto ¿no? de los medios de comunicación y son puestos en el en el Vox Populi muy fácilmente digamos para que circulen esos mensajes también siendo a veces muy peligrosos pero bueno la sociedad también se construye con eso y digo no estoy diciendo que esté bien pero la sociedad está consumiendo eso habitualmente Jacqueline me parece también ¿no? es como claro eso es lo que te iba a decir o sea de ese episodio único y aislado de la exposición del cuerpo de estas personas en la Plaza Mayor ¿no es cierto? un día en el siglo XVIII no no tenemos cómo compararlo con el permanente bombardeo mediático ¿no es cierto? de frases hechas imputaciones posibles ¿no es cierto? con imágenes complejas también no siempre veraces acompañadas de imágenes y bueno eso también te demuele de algún modo ¿no es cierto? bueno el honor y bueno y la intimidad también de ciertas personas eso es muy complejo ¿sabes por qué? porque estamos en un Estado de Derecho cada una de estas garantías penales fue insisto peleada discutida vivimos en otro orden y es muy complicado ver que se violan en la actualidad porque eso también contribuye a demoler el Estado de Derecho que tanto ha costado a este país reorganizar después de la última dictadura militar así es bueno también por último vimos algunas de las en las imágenes que ustedes van a poder seguir también en nuestro canal de YouTube tenemos el artículo 18 es el 18 me mandaste ¿no? para que el 18 exactamente de la Constitución Nacional que digamos es un artículo que hay que condensan digamos las mayores garantías penales posibles para las personas a mediados del siglo XIX ¿no? después de la revolución de las guerras de la independencia donde también hubo violaciones ¿no es cierto? a todo tipo de garantías y derechos en algún momento si quieres lo podemos conversar la idea de digamos organizar una república organizar un Estado federal y pensar a las personas que habitaran este país digamos como ciudadanos con garantías ¿no es cierto? se plasman en este en este artículo 18 como por ejemplo ¿no? lo de las cárceles serán sanas y limpias ¿no? bueno es una justamente se trataba de romper de algún modo con la idea de cárcel de tiempos coloniales pero a seguridad no para castigo sostienen ¿no es cierto? y hablaba ahí de la cárcel como no como como sanción como sentencia al encierro sino como ese lugar donde las personas transitan un tiempo mientras son procesadas ¿no es cierto? para seguridad y no para castigo es decir para de algún modo defender esa sociedad para que esta persona no esté fuera mientras transita un proceso penal por algún delito grave ¿no es cierto? para seguridad de la sociedad pero para él mismo también y no como un castigo previo ¿no? como como ocurría en tiempos coloniales bueno es interesante esto da para mucho podemos hablar de la imparcialidad de los jueces el derecho a no involucrarse a sí mismo y demás que lo podemos conversar en otra oportunidad porque acá hay mucho mucho por repensar excelente Jacqueline excelente la historia bajo la lupa esta columna que día viernes a viernes hacemos y que bueno reflexionamos sobre lo que sucedió lo que sucede vamos y venimos ¿no? en este gran entramado que es la la historia y por suerte tenemos tu participación a la cual agradecemos y esperamos que el viernes que viene también podamos ya contar nuevamente con otra historia o continuar con esto pero siempre pensar la historia bajo la lupa me parece que ahí está lo interesante ¿no? sí efectivamente bueno trataremos de ver cómo pensamos y cómo trabajamos algunas de estas seguridades digamos garantías garantías penales que tenemos vigente en nuestro país y que están puestas en jaque en este momento y no quiero ir en contra de todo el poder judicial porque no es así sino de algunos jueces ¿no es cierto? que estamos conociendo y que estamos escuchando sus nombres y sus actuaciones en los medios de comunicación son solo algunos no es todo el poder judicial porque tampoco porque también hay que cuidar los tres poderes del Estado ¿verdad? es importante tenerlo en cuenta es importante decirlo también no son todos los jueces son solo algunos son solo algunos sí 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 bueno vamos a detener nuestro canal